A Lipe le voy a pedir indicaciones que no soy yo. No, aquí sí te saca Lipe. Cuando venía a ver a mi cuñada, pues, aquí venía, aquí se había acompañado chingas. De verdad, pues. Sí, de verdad. Aquí le ha gustado todo eso. A ver, yo tampoco puedo. ¿Acompañado estaba? Chingas, sí, estuvo acompañado aquí en Compañito. ¿Cuántas veces ha estado acompañado chingas? Una vez, y le pasó lo mismo que vi. ¿Qué le pasó? Lo dejaron, porque fueron para los Estados Unidos. Ah, pobrecita. ¿El mismo tema qué le pasó? Vio a la suegra. Traumada. Suegra decía, me decía, me quedó. Traumada, ¿sabes? Yo estaba viendo cuando Malo le hizo la cena a ella, a su punta. Yo me reí. Un ticto si lo hacía. Bien divertida la cena. Pobrecita. Y el último beso ya en aeropuerto. Ay, cállese, pollo. Aquí fue la casa del desastre. Y mire cómo se le vino la correntada a la casa. Ahí, 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 a qué lado le entró. Allá, allá, vamos a ver cómo está botado el desastre. Ellos no son los dueños. Ah, no son los dueños. Ah. Porque los dueños de aquí, pues, en Estados Unidos de Sarva. Sí, 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 allá. Se nota que. Es como la que sigue en todo. Y les ha dejado todo eso acumulado ahí. Sí, huela. Cree que nada. Estaba huelando leña en el desastre. Leña, piedras, piedras. A serio. Huelas. Viejo, mire. Las piedras también o las piedras tenían para material. Nada más, material. Ja. Dije, es limpio. No vamos a dar canasta aquí, pues. Por eso ya vamos ahorita. Por aquí es viejo. Está la entrada. Esa es la entrada. Esa es la entrada. ¿Qué tal? Bien, ¿verdad? Pues, por aquí veo que ustedes sí los dejo. Bien afectados. Bien afectados. Bien afectados. ¿Ustedes cuidan acá nomás? ¿Ah? ¿Ustedes cuidan aquí nomás? No, jefe, soy propietario. Ok. Yo soy el propietario. Ok. Sí, este, pero, 30 años de vivir aquí. Nunca había pasado. No, perdón, 34 años desde el 90. Y un mes, tenemos que vivir. Ni un mes de que se hizo ese año. Y por la razón. Y no el asustó cuando se levantó. Pues, gracias a Dios, no, hombre. Fue como a las 4 de la mañana, a las 3 de la mañana. A esa hora fue. La primera creciente que echó el río. Probable. Probable, porque yo salí como a la 1 y estaba bien. No había problema. No había problema. Pero ya cuando salí como a las 4 y media, ya estaba en el pueblo. Ya estaba en el pueblo. ¿Y esta es agua del río que se vino? No, no, agua. Solo agua de las 4. Sí, de ahí, de ahí, de las casas aquellas y de las calles. Pero, para, para. Y es la que se acumula, pues. O sea, de que, por decir, aquí esa canaleta que está allí, si ustedes ven, yo la hice. Yo la hice. Entonces, esa canaleta, yo desviaba como el 50, 40 por ciento de agua. Y de allí todita me pasaba aquí. Todita me pasaba aquí la agua, aquí enfrente. Entonces, pues, se llegó una oportunidad, pues, de hacer este muro. Pero, igual, 34 años de vivir acá. Y de vivir en este, en este caos, pues. Porque aquí pasa todo el tiempo, pasa el agua. Entonces, ustedes son de, ¿de qué? Nosotros somos un canal de YouTube. Y andamos ayudando a las personas afectadas por la lluvia. Ahí le damos al señor también que le, se le inundó la casa también. Y por acá dicen que hay otras familias también que, a los ríos que se le inundó. Allí, hombre, allá al otro lado, Carlito. Carlito también. Pero es el cual el río que le inundó. No, no, tampoco, no. Es que pasa una vaguada. Pasa una vaguada y, y, y. Y entonces allí le pasa el agua. ¿Y cuando vivía mi abuela pasa? Ajá. Y entonces, ajá, cabal, entonces. Y esa vaguada, mira, le pasa allí al pobre Carlito. Entonces, no, hombre, si también. Bien, no, nosotros aquí hemos estado bien. ¿Y estos troncos son los que traía la creciente o son los que estaban regados aquí? Estaban regados. Estaban regados. Lo que se ha limpiado. Cuando yo desperté, cuando yo desperté como a las cuatro y media que yo vive, ya el, 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 el cerco en el suelo. Bueno, en el suelo ya botado, pues, yo corrí para acá. No, hombre, si esa trocería aquí estaba, hombre. Ah, se había acumulado aquí. Sí, aquí se veían todos aquellos. Todos. No, hombre, ese analte. Analte, viejo. No, 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 no lo, no lo desvió, pues. Así es de que, pues. Pero a la casa no le llegó. No, gracias a Dios, no. Solo fue aquí en el terreno que le dañó. Solo, ajá, allá pasó, allá, allá se ve que pasó y llegó al corredor. Al corredor llegó, pero ya cuando yo, ya, ya me percaté, ya vi de yo solo estaba en la grancha, nada de agua que estaba pasando a esa hora. Pero para que le haya botado el muro quizás no fue sobre el agua, sino que traía quizás algún árbol o algún palo. Sí, es que legalmente no era solo eso. Es que no fue solo eso, porque un río nunca acumula solo agua, pues. No, no, que lleva arriba este respaldo. Y va limpiando ahorita. ¿Eh? Y va limpiando todo. Ajá, va limpiando con todo. Entonces, ya está, pues, de que estábamos aquí. Y arriba tenía mixta sembrada. Ah, sí, no, pues ya estaba sembrado, todo ahí estaba sembrado. Y se lo llevó ahorita acá, acabamos de andar también ahí viviendo, a ver si lo recuperamos también. Porque hay que echarle ganas a todo. No, pues sí, hay que seguir adelante. Hay que salir adelante. Bueno, que traíamos una pequeña ayuda. Si la acepta, pues aquí le damos una. Ah, no, hombre, bienvenido. Bueno. Porque la realidad, pues, no es de despreciar, pues. Sí. No es, no, no se gusta. Pase, pase. La verdad, pues, es la bendición de Dios y Dios les va a ayudar. Dios. Sí, eso lo mandan personas de buen corazón que juntaron un dinero para las personas, como le digo, afectadas por la lluvia. Y poder venir a entregarles sin ningún fin de lucro, sin ningún fin político ni nada. Gracias, muy amable. De corazón nada más. Gracias, muy amable. Se le agradece. Bueno. Le agradezco. Con permiso y suerte ahí para recuperar todo. Bueno. Gracias, bendicen. Gracias. Cierren la puerta ahí. Yo iba a preguntar. Si es que abajo hay más que acertar, porque el agua... Aquí pasó. Causa. Mírenme. Esa parte de acá no hay más. Por aquí de la vida. Ah. Ay, yo le quería decir. No, es que por acá llegue. Por allá vamos. ¿Y dónde es Carlito? ¿Dónde es Carlito? ¿Qué le ha costado? Con papel de peino le dijo tío. ¿Su familia, Pei? No hay dice de familia Borja. Ellos vinieron de la zona de Chalate. Son Borja, pero de otro Borja. ¿De otro Borja? ¿Qué huele? Ellos. Ellos. Ya desperté el hambre. ¿Son familia de él? Aquí me siento en mi hábitat porque yo aquí prácticamente me crian con mi abuela. Cuando pequeño yo me voy a todas las tardes a jugar ahí a un bordo que está ahí. Me llevo en una canchita. Jugábamos con todos los micos. Y uno de los tres del tiempo con todos los micos. O sea que usted prácticamente como tío de zapo. Sí. Por el mico. Sí, sí. ¿Por qué es un tío mico? ¿Es que de verdad que en familia de mico ustedes van? Sí. Allí somos puro premio. ¿Este es desgraciado? Sí. Sí. ¿Vas a que hay la nación del torniqueto? Hay la balastilla del también. ¿De vico? La que va a la cama. ¡Mira! Desgraciado. Respetada. Respetada. ¿Ponga la cámara para allá? Mira el cerco que está aquí. Vamos a ver. Venga, llevamos. Ajá. Zancaron los materiales. Ay, si no hubiera hecho esta zanja, como dice él. Fija, tía. Pasamos. Fija. Ahí va a la hora de eso. Ah, si fue de aquel lado. Entonces, yo pensé que había sido de aquí para allá. Venga. 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 Venga, viejo. Sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos a ver. Amigo. No queremos arruinar, ¿eh? Este tipo tiene que dar a poder estar buscando. ¿Por qué me meten piedritas? Esta, esta. Le pega a mí. Esta me la mandó Erick Warner, mire. El amigo de la Anageli. Erick Warner, mire. Esta me la mandó la Creciente, y mire. Erick Warner, sí. Amigo, ¿sí? Yo no tengo. Oye, puchita. ¿De quiénes son? La casa, la picha. Nadie, nadie. Ah, no, no ha salido de baño. Oye, la... Bueno, permiso. ¿Qué estás metido? Pero a ellos también los ha de ver afectado. Es que, pero, ¿sabe? El poder de Dios. La naturaleza, fija. Es que fue tanto el agua porque le llegó... Le llegó, le llegó hasta la parte de... Amado, metido. Ya pateó mil. Mira, no vayas a molestar una matita. Le cobra la matita que le pateó, oiga. Porque y no le cae. Desgraciado, parármela. Mire, espera. De... Ay, no. Parranda después. Dios. Esta, esta silla tiene el volado. Vaya, pues, con cuidado. Mire, veí todo lo gobló aquí arriba. ¿Cómo no le iba a doblar el gran pesar que iba para abajo? Y imagínese que vaya el agua. Pero yo también le metió el agua. Sí, yo lo voy a ir a mirar. Mire, y a usted le metió el agua también. ¿Podemos pasar? Sin patearle la milpa a usted. Hay que tengan cuidado tu bicho. Que el que patea una milpa... Ya sabe. Ah, ya está la entrada, ve. Ah, ahí también hay pipián, mire, ve. Y ahí no es por este. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Mucho gusto. ¿Cómo pasó aquí usted el desastre este? Por aquí. ¿El agua pasó por aquí por ustedes? Sí, hasta por allá lo llevo debajo de la cama. ¿Pero de dónde empezó a llenar? ¿O dónde venía el agua? De aquí, venía de acá. ¿Del callejón? Mire, pero aquí me pregunta, Eva. ¿Cómo pudo botar ese gran muro y aquí no llevó la leña? No, no, no. Es que el agua venía por la calle. Aquí dentro de la parte, allá me lo derrumbó allí. Pero por allá se tiró los... Allá venía lo pesado. Y venía a pegar de tope ahí al muro. Ah, allí cuando fue ahí inflar. Sí. Ni tanto que retuvo agua. Ni tanto que retuvo allá, como ahí, allí. La presión, el agua. Y quizás no le hicieron buen arranque tampoco. Porque había que lo hicieron... Pero ahí que el arranque estaba bien. Y quizás las varillas. Las varillas. ¿Por qué tenía solera? Tenía solera. Porque la muy... Solera tiene, pero no, ajá, no se mira hierro, como que no está... No, pero la soledad lleva hierro, ah. Sí, sí, sí. Pero... A ver qué va. ¿Y el arranque de tierra? No, de pura piedra con cemento. Ah, piedra. Digo, piedra, ajá, piedra. Sí. Es que sí. Y empezó a acumular basura y eso hizo que el agua era una gran presión. Más que hice que ni un mes que... Como el tubo estaba soldado con el... Y que como no había ahí el bloque, ahí... Ahí se lo llevó. Sí, para salir de agua. Sí, para salir de agua. Y la idea de agua era que no había... Ah, era, siempre ha sido entonces paso de agua. Ah, ok. La quiso desviar para abajo. Ah, él tapó ahí.